Es que de verdad ¿Sabe? ¡Oh, Dios mío! ¡Saca a Incineruarty! ¡Que sí! Saca el gato Gato contra Luigi, Incineruart contra Luigi Ojalá mis sueños se hicieran realidad, se hicieran realidad porque tengo un montón Y el primero de ellos es ver una buena partida que seguramente nos la acaben concediendo Cuidado porque J.D.Pan ha empezado encerrado en la esquina Ahora consigue salir pero muchísimo cuidado porque Luigi un agarre significa un stock fuera potencialmente Como dijo Incineruart J.D.Pan no está encerrado en la esquina, tú estás encerrado con J.D.Pan ¡Oh! ¡Oh! ¡Ha cargado! ¡Ha cargado! ¡Tiene el botón listo! ¡Oh, no! Muy bien ese downby para escaparse de la presión Sigue enfadado, sigue enfadado ¡Pum! ¡Para arriba! ¡Oh! ¡Le vuelvo a coger! ¡Pum! ¡Para afuera! Que no va a ser suficiente Vamos a ver aquí si consigue recuperarse o el destrable consigue sacar algo pero de momento ese time no va a ser suficiente Silver le pone en situación de offstage Ahora a Incineruart que sabemos que le cuesta un poquito Ese downby Ese downby ¡Eso! ¡Va a ser suficiente! Porque la niña ahí estaba hecha hacia adentro Así que ha estado fuera totalmente Se esperaba el sweetpot Simplemente se ha comido la segunda hitbox Ese downby que no va a ser tampoco suficiente Una partida bastante bastante igualada y de momento los combos de Luigi no se están no se están viendo y eso está beneficiando bastante a Jodelpa Ese tampoco va a matar y no se Muy bien Se va a ser suficiente Ya eso sí se lleva la primera stock de Jodelpa Ahora sí vuelve a estar bien Me da una pena no haberme visto la película de Super Mario para poder hacer chistes Pero bueno El caso es que Jodelpa quieras que no lo lleva bien Aunque según estoy diciendo esto se está comiendo tremenda paliza por favor Silver Bueno Silver que ha decidido que el gato ya tiene bastante pido de Doraemon así que va a pegarle un agarre va a hacerle una string y va a intentar sacarlo fuera rápido Pero Jodelpa lo ha conseguido se ha conseguido zafar de eso eso que le ha absorbido desde debajo o sea no sé si ha saltado pero le ha le ha chupado para dentro ¿Cómo? ¿Cómo ha hecho? Vale Sourspot Side B poco a poco que montando como buenamente puede buen spacing por parte de ambos jugadores Veamos Se está intentando aquí buscar el spacing muy bien está intentando gimpearle con el con el desatascador pero no consigue ese downer que me he asustado por un momento y pensaba que se iba a escurrir fuera del escenario Yo también Pero no va a ocurrir partida muy igualada Se está intentando encontrar Eso ya va a ser suficiente pero Jodelpa falla el falla el timing Fallo táctico Falló el timing pero no pasa nada sigue estando al 102 es un heavy así que va Eso ya tampoco lo va a acertar Jodelpa que no sabe qué está haciendo No le quiere matar le gusta jugar con la comida Ha levantado la mano intentando explicárselo pero ese FED ya va a ser suficiente Se ha llevado un poco de daño pero sigue en ventaja Eso le va a ser más que suficiente Ahora sí le ha llevado hacia el lado contrario no se lo esperaba ha hecho la 10F adentro y vamos a ver Mucho cuidado porque Jodelpa todo lo que todo lo que no sea el sweet spot del 6B es porque lo quiere lo quiere disfrutar es táctico cuidado porque el combo el combo de Luigi Uff no ha sacado demasiado pero ha igualado la partida y ahora mismo la está está aumentando la ventaja 72% y ha sido solamente una interacción y media o sea Luigi si la verdad es que Luigi quieras que no en este caso le ha dado la vuelta la partida pero Jodelpa que dice chequea este up smash que te va a enviar a la luna eso sí tampoco demasiada diferencia de porcentaje solo 20% ahora mismo uy es de verdad el sideb de Luigi cuando crees que ya no va a tener hitbox sigue teniéndola y es por eso que acaba ahora sí este match que va a ser completamente suficiente Jodelpa feliz para arriba para el favor y gracias ahora tenemos 1-0 para Jodelpa que lo ha hecho muy muy bien a pesar de que lleva muchísimo tiempo sin jugar lleva 4 meses sin jugar el mando con polvo y aquí se ha mantenido muy fuerte contra Silver esa vida está grato comentando esa vida se ha roto esa vida se ha roto bueno ya pasará ya habrá algún misfire de parte de Luigi y todo el mundo dirá Jodelpa triste exactamente pero por ahora saca al gato y el gato le da la primera victoria se saca del bolsillo mágico una victoria pues vamos a ver si hay algún tipo de cambio no he pestañeado justo cuando cogió el escenario no lo he podido ver yo tampoco lo he visto no te preocupes magnífico este magnífico el inceneroar se queda el gato cósmico se queda a ver si hay algún tipo de cambio por parte de Silver que se lo está pensando bastante está diciendo juego Luigi o juego Luigi o sea puede puede sorprendernos mucho o sea está está mirando el móvil está pensando está intentando darle vueltas a está bien chilling está está tranqui está ahí bailecito bailecito feliz míralo ya para ir para ir a contracogente ese es el triste ese es el triste ese ese bueno ahí está se mantiene se mantiene se mantiene se mantiene se mantiene Tío, te ha sacado a planta piraña Eh, vamos a ver Te imaginas Por el momento Se mantienen personajes Se mantiene escenario Aquí cualquiera de los dos podría llevarse la partida Porque la anterior ha estado bastante ignorada Primer Saiby de la partida Ya se están pegando de osias El gato ya está empezando a buscar agarrar a este señor con bigote Le ha hecho una conversión Le ha hecho el mismo daño Y de hecho le ha aumentado Le ha dado la ventaja solo De media conversión que le ha dado Luigi Pero bueno Mucho cuidado estas situaciones de borde Me dan mucho miedo porque es incidental Y sufre un poquito ese downer Que en vez de enviarle hacia abajo o hacia adelante Le ha enviado hacia atrás Por alguna razón ese muy buen asmal Para cubrir la opción de ISF Para cubrir el landing ISF es muy muy bueno 35% solamente en silve Pero seguimos diciendo Es incidental Y aquí puede ser que haya Que haya atraguiño Que nos gusta mucho Verlo por aquí Si Aunque parece que el público ya Vuelve a apoyar Se escucha por ahí Y vamos Silver Venga Sácale Sácale Castralgato Pero Quiera que no Es verdad Que poco a poco Está Ese Está Sumando porcentaje Poco a poco Ese 94% Que puede Llegar a ser La primera top de Silver Si lo hace bien Pero Madre mía Le está costando mucho Le está costando Muchísimo entrar A J delpa En el gameplay En el gameplay De Silver Si si O sea Silver se está manteniendo A una distancia Se está manteniendo Más o menos A la distancia Límite del side beat Y lo está haciendo Muy bien Porque así Lo debe venir Como ahora Y ese F smash Que ha conseguido quitarle La segunda vida A J delpa Dejándolo en una situación Bastante Bastante peligrosa Y complicada Exactamente Ahora mismo Tiene que cerrar esta vida Lo antes posible Porque si no Luigi de tres golpes Ya va Ahora por fin Ese side beat Va a ser suficiente Para cerrar la primera stock Pero tiene todavía Muchísimo Que remar Contra este Silver Que se está Que se ha venido Muy arriba Desde la última partida La verdad es que Se está luciendo Esta vez con Luigi Se está viendo Esa calidad De su Luigi ¡Ojo! Tremendo Upbeat Que se acaba de comer Oye Muy bonito J del patriste Desgraciadamente Pero Silver Feliz No tenemos No tenemos Pancarta de Silver Feliz Pero Silver Feliz J del patriste Uno a uno Sí Muy buena partida Por parte de los dos jugadores Sí, sí, sí Ahora J delpa Tendrá que Tendrá que demostrar La adaptación Que sabemos que tiene Sí A ver si consigue Darle la vuelta A este set Porque lo había empezado Muy sólidamente Y quien se ha adaptado De una manera Increíble Ha sido Silver Así que tiene Tiene mucho trabajo Por hacer Realmente sí Es Una adaptación Muy grande La que ha hecho En esta última partida Silver Se ha dado cuenta De esos espacios Que podía cubrir La ha jugado Muy seguro Y ha acabado Prácticamente Sin ningún tipo De problema Sacando la partida Veamos Porque no hay cambio Efectivamente Lo estaba diciendo yo De broma Main Incineror Desde la beta Y Pikachu Es un chiste Pikachu no existe Pikachu es mentira Así que Pikachu son los padres Cuidado ahí Ese muy buen backer Cuidado Cuidado Ese nerd criminal Que estaba ahí ya Buscando El guimpeo Pero ahora En el extra Que está súper sólido Le ha metido un 56% Pero cuidado Porque Luigi te ha agarrado Luigi te puede hacer La prank Y no la ha conseguido Le puede hacer la prank De este stock Has empezado con dos stocks Bro Era broma Exacto Exacto Yo empiezo con un stock extra Vale Ya vamos viendo Lo que es esto Bien Bien Buen landeado Con ese backer Buena presión Por parte de Siebel La verdad Es que Madre mía La verdad Es que es muy Iben igualmente Aunque ese 6b Le haya dejado Muy tocado Aunque Ahora sí Eso ya va a ser suficiente 92% Hostión Se escucha Desde la grada Y lo ha sido Le ha roto el cuello Pero el fontanero Dice que no El fontanero Dice que yo también puedo Yo también puedo matar De este porcentaje Los dos te chequean La tarjeta crédito Exactamente Cuidado Cuidado Un agarre de Luigi Otro agarre de Luigi 32% No ha sacado No ha sacado Demasiado daño Pero sigue siendo bastante Sabiendo que es un incineruar Todo el daño que pueda sacar Es bienvenido Porque el peso Le juega Muy a su favor Madre mía Sí, yo también Me he hecho caca Yo también Yo también Ha sido Ha sido un poco Un momento Miedo Pero bueno Tremendo pague Que se acaba de marcar Dice Oh Ojo Jadelpa Qué buena conversión Que me lo están haciendo Oh Ese backer reactivo Silver Ahí Jadelpa No tenía mucho que hacer Porque ese backer Es tan rápido Que no le ha dado tiempo Aguanta 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 gatito Cuidado agarre Cuidado down Cuidado agarre Cuidado fe Cuidado agarre Cuidado fe Que se va el sol Se va el sol Jadelpa Salió el sol En plan Yo no quiero Yo no quiero Déjame Simplemente Él ha decidido irse Sí En este momento En el que Luigi Está tirando tantas cosas En su dirección Simplemente ha decidido Y ese volver Cuando se va relajado Sí, sí, sí Ha dicho Bueno Te tomas un tecito Y ya hablamos Madre mía Mucho cuidado Porque ahora mismo ¿Qué ha pasado, tío? ¿Qué ha pasado? La policía ¡Ojo! Ese fe Ahora sí Jadelpa Que ahora consigue Cazarle el salto A este Luigi ¿Atraco? ¿Atraco? ¿Se puede venir? Se puede venir atraco Pero Jadelpa Está aquí buscándole Está buscándole las coquillas No se las está encontrando A un Silver Que sí que se las ha encontrado Muy rápido 99% Mucho, mucho, mucho peligro Porque aquí Pero mucho gauge Pero mucho Uy Esto está complicado Esto está muy difícil Para Jadelpa Silver lo está jugando Muy, muy bien Y esto puede ser No No Todavía no Todavía falta un poquito Ese Downby Lo está estaleando un poco Uy Así que Uy Ese Ese Neutralby Cuidado que aquí Helicópter, helicópter Que aquí puede estar buscando cosita Jadelpa Está cooking Está buscándole las coquillas Casi Ese Ape Smash Lo ha intentado Que va a ser suficiente Para quitarle la última vida Ay, sí Dos Banderita de Córdoba Puñito Lo ha intentado Jadelpasat Pero muy bien jugado Por parte de Silver Que ha acabado Llevándose A Jadelpa Por la vida Policía del Upset Ahí la tenemos de nuevo O sea Solamente ha habido Un set En el que no haya habido Un Upset